Música Porque nosotros paramos dos semanas metido en sí, en campo no a la diferencia de los otros institutos que más paran en el aula en cambio nosotros dos semanas allá dos semanas acá y tratas de que esas dos cosas se junden y ahí es donde tú ganas más conocimiento Música La educación en alternancia es un proyecto educativo integral que articula dos espacios de formación el espacio académico con una formación teórica abstractiva y el espacio de la práctica en el campo en una situación real de trabajo Lo que nosotros creemos que no basta con una educación técnica sino que también es necesaria una formación humanística en los profesionales de todos los sectores y en concreto el sector agrícola por eso que la propuesta pedagógica que más se adecua estas necesidades es la alternancia porque una base de la alternancia es la educación personalizada Música Es una metodología activa que realmente combina la actividad real de campo con la formación en conocimientos en habilidades en el centro de formación en la academia Música Ubica bastante en lo que es responsabilidad la puntualidad la laboriosidad colaboración trabajo en equipo Actitudes de comunicación de relación con los demás de responsabilidad lo cual es muy apreciado por el sector productivo el hecho de que el instituto esté en contacto permanente con las empresas hace que nuestra currícula se enriquezca con ese ir y venir tanto de los alumnos como de los empresarios hacia nuestra institución Música La empresa agrícola comparte una función protagónica con el instituto en la etapa formativa de los estudiantes aquí nosotros le damos lo que el instituto no le puede dar la vida real de campo Les hemos acogido ¿no? Les hemos acogido y yo creo que hemos cuidado estos temas ¿no? O sea no aprovecharnos de ellos en el aspecto tecnológico sino procurar darles algo más que aprendan lo que es una empresa de más práctica Música Para desarrollar de manera adecuada el método de la alternancia es necesario que todos los monitores tengamos la capacidad de liderazgo ¿ya? Para fortalecer la formación conjunta entre el instituto la familia y la comunidad Cada vez que yo tengo un problema hablo con él no es con él nada más sino puede ser con cualquiera de los otros monitores Los trabajos que le mandan a hacer a veces le pregunto ¿qué estás haciendo? ¿qué es? ¿qué? ¿qué? exactamente ¿qué trabajo te han mandado a hacer? porque a veces le mandan un trabajo de investigación cada semana yo me siento muy orgullosa porque ya lo he visto y lo veo diariamente cómo está y cómo se está desenvolviendo y cuando voy y pregunto y me dicen si su niño va bien si señora si Jessica tu hijo está bien sigue educándolo y que no se quede ahí que siga superando El sistema de evaluación se basa en evaluar la parte teórica y práctica de los estudiantes que han ido desarrollando durante esos tres años esas evaluaciones son continuas y progresivas durante todo el proceso de formación del estudiante al término de esos tres años desarrollamos un sistema de evaluación en la cual determinamos los conocimientos las habilidades y las actitudes y la transferencia de información que puede tener un muchacho cara a su próximo trabajo que pueda conseguir dentro del mercado laboral Hemos tenido como resultados que el 95% de los estudiantes evaluados han logrado la calificación de buen desempeño Esa es una gran apuesta que hace este instituto hacia la sociedad no solamente pensando en las empresas sino que estos chicos luego saldrán a ser mejores padres mejores profesionales por supuesto mejores hermanos para sus hermanos hijos para sus padres Tenemos una visión trascendente de la educación aquí en Valle Grande Bueno, la financiación por parte de FONTEV para que se haga posible esta sistematización es de agradecer tremendamente ya que este modelo va a contribuir para la formación de jóvenes de otras instituciones ya sea de nivel secundario o de nivel superior a la rueda la rueda de pan y canela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!